Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de Millonarios Con todo el corazón y no es el mejor No hay pasión que se compara en el fútbol Mejor cuando rueda el balón Es hora de Millonarios Buenas tardes Familia Azul y amigos del fútbol Se aproxima ya La fecha 12 De Millonarios a jugarse esta noche A las 8 y 10 en Medellín Contra el Deportivo Independiente Medellín Partido siempre complicado En lo futbolístico Y en el ambiente que se crea alrededor de este evento Si mal no recuerdo Hace un par de años A Macalister Silva le botaron Un puñal Los hinchas asesinos Del Deportivo Independiente Medellín Y lo más curioso es que Ni el señor Camacho Que ahí tuvo uno de los errores más graves De su Permanencia como presidente de Millonarios Ni mayor ni nadie hicieron nada No hubo sanciones No hubo secuelas Esto lo digo para aquellos idiotas Que creen Que yo soy patrocinador De Enrique Camacho No lo conozco No lo conozco Yo soy hincha de Millonarios Me importan poco o nada Las intrínculis Políticas internas Yo no estoy en eso Yo estoy en lo futbolístico Yo estoy en Gamero En Montero En Daniel Ruiz El señor Camacho Me parece que ahí Tuvo un error gravísimo Y también Lo critico Y solamente por eso Debería irse Pero no por las estupideces Que andan diciendo Los hinchas tóxicos Que hablan más Con el resentimiento Que con la razón Entonces sí Eso hace que sea difícil El partido Además de eso Recordemos Hoy no va a estar Álvaro Montero Porque el señor Montero Está en la selección Colombia Y va a tapar Juanito Moreno Un jugador Con grandes condiciones Pero en proceso De maduración Que a veces Comete errores Se nos puede acabar La racha hoy No señores Refisar Arango A veces es realista Hoy se puede acabar La racha Es un partido difícil Sobre todo Por la falta de Montero Y de Juan Pablo Vargas Que entiendo Está con la selección De Costa Rica Entonces no es un reto fácil Tenemos Con qué Armar una buena defensa Y tenemos con qué Poner un arquero Que esté a la altura De las circunstancias La parte creativa Con Sosa Con Daniel Ruiz Vuelve Macalister Silva Eso es positivo Pues puede darnos La ventaja Que necesitamos Y completar Ocho fechas Pido excusas Sobre todo A las personas Que me corrigieron Con respeto No las que acuden Al insulto Y al comentario Peyorativo Yo me apresuré A poner que era En la historia Y es en la historia De los torneos cortos La serie De siete victorias Consecutivas Lo cometí el error Porque vi un tweet Donde decía Que era en toda la historia Y tomé el dato De ahí Me pido excusas He debido Verificar la información Sin embargo En el calor Del partido Y del resultado La emoción Del triunfo Pues uno comete Esos errores Lo que sí es cierto Es que a Millonarios Solo le han anotado Tres goles Eso nadie comentó ¿No? Solo que están pendientes Del error Aquí estoy En el Hotel Marriott de Bogotá Donde hoy he estado Trabajando toda la tarde Y tomé este sitio Para hacer el video Porque un tóxico Ya me insultó Que porque Mi cama salían los videos No es mi cama Para empezar Es la cama del hotel Cuando yo viajo No tengo donde más Hacer los videos Que en el hotel Entonces me sale la cama Que pena con ustedes Pero eso sí Siempre tendidita Y arreglada Tampoco es que sea Un mierdero Hoy estoy en el salón ejecutivo Que muy amablemente Me lo prestaron Los amigos del Marriott Y estamos aquí listos Del lado del Medellín Me preocupa siempre La presencia de cada vida No solamente porque De vez en cuando Nos afrijola un golecito Sino porque El contra Millonarios Se ensaña En la pata Nos pega Nos pega duro Yo no sé Qué le hizo Enrique Camacho Que le generó ese resentimiento Parece un hincha tóxico Porque le pega patadas A los jugadores de Millonarios Que muchos de ellos Fueron sus colegas Sin razón alguna Aparente Solo le falta Lanzar puñales Que es la cultura Del DIM Pero Aparte de eso Creo que Millonarios Es más que el Medellín El Medellín Si bien es un equipo Peligroso Con una nómina Respetable No ha logrado Cuajar Lo que están buscando Y esperemos Que no lo logren hoy Sería muy contraproducente Entonces Es un partido Lleno De incógnitas Que se puede perder Hoy soy realista Y creo que Si hay un partido En el cual Se pueda perder La racha Es hoy Contra el Medellín En Medellín A punta de puñal Y de patadas De cada vida Entonces No las tengo Todas conmigo Después creo que Viene el Junior En Bogotá Al Junior En Bogotá Últimamente Se le gana Con facilidad No me preocupa Tanto Oliver Se va a ver El partido Hoy por su cuenta Yo creo que Se va a alcoolizar Ese gato Con esta racha De millonarios Todos los días De golpe Hasta mejor Que pierda Millonarios Hoy por la salud De Oliver Claro que Ese también Se emborracha Cuando millonarios Pierde No tiene Ningún tipo De término Medio Entonces En síntesis Millonarios Medellín Partido difícil Puede acabar La racha No es fácil Hay ausencias Marcadas en millonarios Y presencias Peligrosas En el Medellín Y eso sumado Puede traer Un mal resultado Que es normal O sea Perder un partido No es el fin del mundo De una vez Le prevengo A los tóxicos Que se van a venir Con toda En contra de millonarios Y de gamero Pero pues sí El fútbol es así Vuelvo y repito Nunca en mi vida Hubo de un caso De un equipo Que haya ganado Todos los partidos De una liga Y mucho menos Va a ser millonarios Eso no lo duden Habrá derrotas Y lo único Que nos importa Es que haya suficientes Victorias Para clasificar Y lograr La tan anhelada Estrella Dieciséis Este año No siendo más Señores Los dejo Por hoy Me acaba de llamar Oliver Se me olvidaba Me mata Oliver Donde yo no diga esto Me acaba de llamar Oliver A decirme Que les recomiendo A ustedes Que se laven las manos Que si van a ir al estadio Mantengan distancia social Y usen el tapaboca Cuando se acerquen A otras personas Que el tapaboca Ya no se requiere En la calle Que la pandemia Está cada vez Más atenuada Más débil Eso es importante Pero que por encima De todas las cosas Que se vacune Ya estamos En unos niveles mínimos De contagios Y muertes Y complicaciones Si se vacuna Un porcentaje Importante En las próximas semanas Podemos decirle adiós A la pandemia Y retomar muchas De las actividades Que no habíamos tenido antes Yo me cuido mucho Y me contagie Luego hay que ser Muy cuidadosos Sobre todo Con las personas de edad Y con aquellas personas Que por una razón U otra No se han vacunado Entonces ser cuidadosos Con ellos Para que no tengamos Sorpresas desagradables Muertes Enfermedades Y complicaciones Que no son Que no son Innecesarias La enfermedad Innecesaria Es algo que No debemos tener Bueno Viva Millonarios Millonarios Va a ganar Pero quien sabe Hoy si No las tengo Todas conmigo Sin embargo Si ganara Sería una cosa Muy impresionante Muchas gracias Y nos vemos pronto Esta noche Con la reacción Sea cual sea el resultado Hasta pronto Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo Es ser de millonarios Con todo el corazón Y yo ser mejor No hay razón Que se compare Mil puntos mejor Cuando rueda el valor Es hora de millonarios Te orgullo Me llenas Tú Yo te calco